... ... Tras su irrupción en Europa como un auténtico matagigantes... ...en el camino del Superdeport... ...un nuevo coloso del fútbol continental... ...el potentísimo Eintracht de Frankfurt... ...campeón de invierno de la Bundesliga... ...una prueba de fuego para Bebeto, Mauro Silva, Donato... ...y demás estrellas del equipo gallego... ...desde Frankfurt, en exclusiva para Telecinco y en directo... ...octavos de final de la Copa de la UEFA... ...Eintracht de Frankfurt, Deportivo de la Coruna... ...en pleno invierno, al infierno alemán... ...el martes a las 8 de la noche, en Telecinco... ...este televisor estéreo Philips tiene la última tecnología... ...si lo compra ahora, seguirá funcionando dentro de 10 años... ...seguro, aún así, dentro de 10 años... ...podrá deshacerse de él... ...Philips le regalará el último modelo... ...con todos los avances tecnológicos... ...compre uno, y Philips le regalará el otro... ...sólo con una base sólida... ...se construye un buen futuro... ...Mafre Vida... ...el puente hacia su jubilación... ...en estos días es difícil ver a alguien... ...sin el Premio Planeta en sus manos... ...Premio Planeta 1993, Lituma en los Andes... ...de Mario Vargas Llosa... ...finalista, El Jardín de las Dudas, de Fernando Sabater... ...hay que tenerlo... ...sergio, ¿qué es lo que más te gusta del triunfo? ...conocés gente... ...interesante... ...oye, tú eres Sergio Bruguera, ¿verdad? ...firmar autógrafos... ...viajar por todo el mundo... ...pero sobre todo... ...sobre todo el calor del público... ...Colomia All Stars... ...te la has ganado... ...por un cuerpo en plenitud de facultades... ...por una alimentación sana... ...por una dieta mediterránea... ...por encima de todo... ...aceite de oliva... ...aceite de oliva... ...calidad de vida... ...noviembre es un mes excelente... ...noviembre es un mes excelente... ...este mes es excelente... ...en el Corte Inglés... ...especialistas en ti... ...tantos kilómetros recorridos... ...tantas noches sin dormir... ...tanta música en directo... ...has vivido tantas cosas... ...pixlarios... ...mi vídeo... ...sabrá cuáles son mis programas favoritos... ...así... ...no tendré que hacer nada... ...con sólo decirle qué quiero ver... ...empezará enseguida... ...será muy fácil... ...con la misma idea de sencillez... ...Thompson ha creado los programadores de sus vídeos... ...gracias al sistema integrado Showview... ...basta sólo con pulsar el número del programa... ...que se quiere grabar... ...un juego de niños... ...Thompson... ...grandes en visión... ...¿vienes a la fiesta esta noche? ...no sé... ...estoy hecho polvo... ...deberías hacer como yo... ...ponte pilas Energizer... ...¿Energizer? ...con ellas aguantas mucho más que con tus pilas... ...¿vendrás? ...te presentaré a unas calculadoras marchosas... ...no sé qué hacer... ...es que los dos son tan tiernos... ...y tan dulces... ...sí, pero... ...que no conformo con uno solo... ...oye, ¿y qué piensas hacer? ...pues, ¿qué quieres que haga? ...¿quedarme con los dos? ...dos donuts, por favor... ...eres tierno... ...como un donuts... ...cada día... ...más gente camina segura... ...hacia su futuro... ...Mafre Vida... ...el fuente hacia su jubilación... ...haben...